En el plebeo ya hablamos de cine, mi querido amigo. Y traemos cine argentino porque estamos con muchas buenas noticias. Está pleno el cine argentino, ¿no? Está pleno en un año bueno para el cine argentino. Esperemos que siga el Inca y todo lo que implica. Porque con el Inca, no digo que alcance, pero gran parte de estas producciones tienen ese tirón importante para comenzar a proyectar. Está en la Argentina el director del Festival de Cannes y abogó porque el Inca siga funcionando como hasta ahora porque ha hecho muy bien para el cine argentino. Bien. Juan ha sido nominada a los premios Goya esta mañana. Como mejor película iberoamericana. Viene siendo como un fenómeno. En España la ama. Está bien que tiene capitales españoles, pero ya está nominada a los premios Forqué y a los premios Goya en un cuarteto que está bastante interesante y con donde se incluye a Portugal como mejor película iberoamericana. Y la podemos ver en el Cine Arte Córdoba. ¿Ese te ve si dónde la vemos? En la calle 27 de abril. Sí. El fin de semana en un solo horario. Exactamente, 26 de abril al 200 ahí, las 21, sábado y domingo. Puam. Y habla un poco de la educación pública, de lo que implica la universidad. Así que la va a pasar bien, se va a divertir y después va a tomar conciencia cuando salga de la sala lo que implica la universidad pública o la educación pública. De las buenas buenas está Puam. ¿Qué más? Y Elena Sabe es un éxito, que la nombramos la semana pasada, es un éxito en Netflix, es la primera película vista en Latinoamérica en base a la novela de Claudio Piñeño y actuaciones muy lindas de Mercedes Morán y de Erika Riva. Es muy fuerte, así que tiene que estar bien de ánimo para verla porque es como complicado. Y después ir a leer Elena Sabe porque es realmente una lindísima novela que aborde el tema de los cuerpos, recién lo decíamos con el otro libro, los cuerpos, los cuerpos enfermos y los cuerpos de las mujeres que a pesar de todo se siguen cruzando y defendiendo. Es en Netflix. Es en Netflix, pero te traje tres para ir a la sala. A ver, dale. Porque está lindo para salir, para ir al cine y demás. Los delincuentes también se va a dar hoy y mañana en el Cine Arte Córdoba desde Rodrigo Moreno, una película que dura tres horas. Para mí una de las mejores películas argentinas del año está preseleccionada a los premios Oscar y cuenta qué harías vos si tuvieras la posibilidad de robar un banco y de pues hacerte con el botín, tres años después hacerte con el botín. Uy, qué me encantaría. Bueno, de esto va la película, no voy a espolear mucho, pero es lo que piensa un bancario en esas horas de oficina. Y la idea es mudarse a dónde? A Córdoba, a las sierras cordobesas. Sabía que tenía un punto con Córdoba. Está filmada en Alpa Corral, está filmada por gente y técnicos cordobeses de nuestra escuela de cine y es una película que transcurre en dos partes. La primera es La Capitalina, donde se va a producir esta cuestión del robo y después nos vamos a trasladar a la sierra. Dicen que es muy buena. Es muy buena y creo que hay que verla en cines porque por la panorámica y el paisaje y además está hablando un poco de la libertad, del trabajo, de la posibilidad de estar contento con uno mismo. Es muy filosófica la película, pero además muy argente en el sentido de los diálogos. Rodrigo estuvo tres años, toda la pandemia, tratando de producir esto, filmando de a poco y la fue armando. Además, un elenco, lo lindo de esta película es que es un elenco de gente que no es tan conocida. No aparece un Ricardo Darín en la película. Son toda gente que viene. Descubriendo otros talentos. El teatro que tiene un talento maravilloso en el teatro y en cine hace las delicias, por eso son los personajes, unos rostros que están justo para... Parece un policial, pero no termina siendo un policial. Bien. Los delincuentes de Rodrigo Moreno y el 15 la podés ver en movie. Ah, ya llega movie. Sí, sí, ya está comprada por... Qué bien que anda movie también. Está muy bien, así que es para ver. ¿Y tenés más? Esta la tenés que ir a ver. A vos te gusta el cine de terror. Exactamente. Te pregunté de ella. Esa es la maldad, el de Ian Rugna. Es el éxito cinematográfico de los Estados Unidos. Ganó el Festival de Sitges y cuenta en una especie de conurbano bonaerense, pero nunca se nombra la ciudad ni el pueblo. Aparece el diablo. El diablo tiene una descendencia y nace en esa tierra bonaerense o en ese conurbano o en ese campo. No hay vanidad en esta película y la maldad empieza a aparecer y empieza fundamentalmente a matar. Bueno, y escuché eso, que es un peliculón. Si te gusta el género, ¿no? ¿Y acá la sangre? Sí. Es sangre. Es sangre. Es un gran director de... Porque el cine de terror o el cine de género necesita de la sangre. Por eso, no sé si sos de verla a la noche o en la mañana, pero vas a ver sangre, cuerpos descuartizados. Vengo viendo mucho cine de terror últimamente, por eso me estoy enganchando con esto que me estás diciendo. Es un furor en el cine norteamericano, después ganó el Festival de Sitges y pasó esto con esta película. No se estrenó en Córdoba cuando se tenía que estrenar, ya va por la cuarta semana. Y van sumando funciones porque la gente la va a ver. Es como un fenómeno, además, extracinematográfico. Así que yo les recomiendo porque, además, es premonitorio su título, cuando la maldad se echa. Y creo que podemos hacer alguna lectura sociopolítica si tenés ganas. Y el terror, además de lo que te genera, siempre tiene otro trafondo para empezar a entenderlo. Así que esto podemos hacer después de demasiadas lecturas, después de ver la película y de pasar dos horas en el cine agarrado a la silla. Bien. Ya me tiraste todas buenas pedis. ¿Te queda alguno o ya cerramos? Tengo un ciclo de cine que se va a dar hasta el 3 de diciembre, hasta el domingo. Un ciclo que hacen Ana Pontes y Cecilia Oliveras, sudamericanas. Lo empezaron en pandemia. Y se dedica al cine argentino, al cine latinoamericano, que se hace en comunidad colectivo. Han puesto el foco en Raimundo Gleiser, un gran documentalista. Y en una documentalista que trabajó con Gleiser, o Gleiser trabajó para esta documentalista, que es Narcisa Hirsch. Entonces vamos a ver la cinematografía de Narcisa Hirsch. Vamos a ver películas de Bolivia, de México. Todas películas que no son estrenadas en los cines y que estas muchachas, Oliveras y Aponte, la traen y nos invitan a ver. Así que es un ciclo que va por su cuarto año. Y me parece que hay que apostar a estas cosas, porque más que nunca vamos a tener que defender el cine, lo público y las instituciones culturales. Me encanta que traiga cine en argentino. Me encanta. Así que... Y en un muy buen año. En un muy buen año. Hace poquito estuve viendo algunas en Netflix, viste que pusieron varias. Una que se llama El Abrazo. Me parece El Abrazo Partido. Bueno, ahí... Esas de Burman. Sí, de Burman, de Burman. Que después se dedicó, no me voy a meter en ese tema, a las series. El Burman dirigió Yossi El Arrepentido, que ya tiene su segunda temporada. Esa la tenés que ver y hablarla con el divisador. Con el divisador. Pero anda a ver cuando la maldad se echa y si podés ver los delincuentes en cines, sería genial. Y sudamericanas hasta el domingo en el de Hugo del Carré. Bueno, ¿qué agenda más completa que nos trae el plebezo? ¿Ya terminó el ciclo o tengo que trabajar en diciembre? Usted en diciembre todavía se queda. Se queda, se queda. Hay un plus. No, vamos nosotros hasta finales de diciembre, así que te esperamos. Venimos el 7, vengo con deportes la semana que viene. Con deportes y el bonito de Navidad. Nosotros vamos a una pausa, la última, y ya venimos con más Ciudad 1. De mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocinas entre sus manos heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanzas. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Las manos de mi madre me movem. Las manos de mi madre son algunos años en el 願い extra��. Gracias por ver el video.